Y por eso una de las primeras reuniones que quiero tener con este fiscal, y la haremos Cristina Plazas y yo, es llevarle otra vez los cartapacios a ver si por fin hay un movimiento en la Fiscalía General de la Nación. Y seguramente voy a terminar, yo denunciada por este debate, por injuria y calumnia, como ya me ha pasado en ocasiones pasadas, pero no vamos a permitir más que se robe la alimentación de los niños.